Hola, buenas tardes a todos Un pequeño vídeo porque os acordáis que el día 10 hice un concurso, el cual ganó Rigoletto, tal como visteis en el vídeo que podéis encontrar en la descripción o en la tarjeta que ponga aquí y, 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 bueno, no sé donde la pondré la cuestión no es esa, la cuestión es que ya me puse en contacto con el ganador le envié el regalo, bueno, al final fue una tarjeta de Amazon, no quiso una de Google Play ni de ni de la App Store ¿vale? Evidentemente porque tenía un Nokia con lo cual, por eso había tres premios diferentes, o sea, había se podía elegir entre uno de ellos ¿vale? Y a continuación, pues él hizo un pequeño vídeo, como yo le comenté por correo electrónico y me lo ha mandado con lo cual, os lo dejo a continuación de aquí del mío para que veáis que le ha llegado el premio y, bueno, a esperar el próximo concurso que no creo que tarde mucho pero seguramente ya no será igual que estos dos que hemos hecho este ha sido el ganador del segundo concurso pero no va a ser igual os voy a hacer trabajar un poquito más será mandar un mail escribir abajo pero os voy a hacer un pequeño juego de encontrar algunas palabras claves escondidas en mi vídeo ¿vale? y, bueno eso es todo espero que que seguéis concursando y que la próxima vez gane otro y que tengáis más suerte gracias por seguirme recomendad mi canal mis concursos mis vídeos mis juegos mis cosas total no tenéis nada que perder y sí mucho que ganar hasta la próxima compañeros un fuerte saludo a todos los suscriptores del canal de youtube ii-timelaves de arroba carrillo hago este vídeo porque he sido el ganador del segundo concurso y, bueno pues la intención no es ni más ni menos que la primera es de agradecerle que haga este tipo de concursos que creo que son bien recibidos y que los premios están bastante bien yo en concreto pues le he pedido el premio de amazon 20 euros de regalo un cheque por cierto también está bastante bien porque es ilimitado de tiempo y bueno pues lo segundo que puedo hacer en este vídeo es se me ocurre animaros a que participéis porque es bastante fácil es bastante sencillo y bueno los premios la verdad es que no están nada mal así que desde aquí pues me despido y que espero que en los próximos concursos pues alguna de vosotros se ha se ha regalado un saludo